ok diseño atómico os suena lo que es el diseño atómico pues el diseño atómico es la disciplina o la filosofía que sigue la práctica totalidad de aplicaciones hago un inciso que me parece muy evidente pero siempre me gusta cuando hablo de de aplicaciones hablo de aplicaciones por ejemplo contenedoras de datos dinámicos que vosotros vais a crear o vais a alojar en bases de datos etc luego hay otros tipos de aplicaciones que llamaron más a su libre al medio por ejemplo un videojuego si hacéis un videojuego evidentemente hay una libertad de normas respecto a lo que se está diciendo mucho más grande pero yo creo la entera totalidad de trabajos de final de busca he visto yo desde que llevo un equipo de son aplicaciones contenedoras de elementos que facilitan el uso de algo en tu vida es algo que es una tontería pero me gusta siempre aclarar bien diseño atómico qué es esto del diseño atómico esto es lo típico de conversaciones de salud primer ejemplo comparación ya estáis viendo llevamos dos días y me gusta compararlo todo con cosas que parece que no tengan absolutamente nada que ver la música actual es diseño atómico en su no vivía 100% para no mojarme pero en su 98,9% os pondré un ejemplo cuánto tarda a vuestro bueno no diré vuestro artista favorito porque entonces me meto en un ver en general cuánto tarda uno de los artistas actuales de esos que están número uno mientas en todo el mundo en sacar una nueva canción tú vas ahora al baño y ya te saca un nuevo equipo sacan música rapidísimo rapidísimo en cambio los rolling stones ahora que ha muerto el de batería o queen o yo que sé grupos de esos jimmy hendrix estaban mucho tiempo para sacar un disco porque claro ellos creaban el disco se tomaban su tiempo para crear el disco luego se iban de gira empezaban a pensar las canciones pero bueno digamos que antes era normal con artistas estuviera 45 años y ahora parece impensable no ves algo en spotify nuevo no sale la pestaña de novedades y no sabes lo que está pasando por qué porque la productividad el otro día en canal de youtube de un tío músico es curiosamente un tío músico de reggaetón del malo pero que sabe un montón de música así que no me gusta la música que existe pero controla un montón de música y decían que los las últimas décadas el mundo de la música se ha ha ido en de la eficiencia absolutamente entonces ahora si os fijáis todo lo que seguimos hay muy poco grupo todos son solistas todo es una persona pero detrás hay un equipo que son los que están constantemente haciendo canciones en cambio antes el cantante con su banda eran ellos con evidentemente con un productor como mucho con un compositor o letrista pero digamos que era una obra propia que pasa que antes este canal de youtube por ejemplo en el juan guerra y los de sí juan guerra no de ojalá que iba a hacer el campo la juan guerra otro no de juan guerra juan luis guerra eso y los 440 eran un montón de personas antes eran mandas de un montonazo de personas de personas que se movían claro eso moverlo la logística de esa valía mucha pasta en cambio ahora eso como que no existe y aparte de todo esto que os estoy contando no me dirás dania has perdido la chaveta definitivamente a nivel musical también se ha hecho lo mismo lo que se ha hecho mira a estos son dos ejemplos no sé si tenéis netflix o tal os recomiendo bueno el primero de the fire and ones es este es el punto no ver es mejor este es doctor el famoso entre otras cosas por los auriculares beat by green y este es chimi lovai que es un tío que empezó limpiando el tío quería ser ingeniero de sonido y este tío empezó limpiando en el estudio donde grababan los vistas empezó a hacer sus cosillas y está descubierto a la mitad de gente que ha tenido éxito en los últimos 30 años y se juntaron hicieron sus historias bien doctor de él es un productor no es también bueno me encanta etcétera etcétera pero es un productor y es una persona que no se define como productor se define como un ingeniero de sonido sus producciones te pueden gustar más o menos pero tienen una calidad de sonido y una ecualización hoy masterización muy superior a otros productores por ejemplo de ahí viene que sacar a sus propias gamas de auriculares y de ahí viene que se diga siempre que los vives solo sirven para escuchar hip hop porque es verdad porque son unos diseñados unos auriculares diseñados por un ingeniero de sonido en el que abusa de los graves absolutamente hasta que se te ponen los pelos de punta no escuches música clásica pero me gusta la comparación productor musical con ingeniería porque me voy al siguiente ejemplo no sé si habéis visto esta serie esta serie me mola un montón se llama directa o no está dirigida por buslurman que es el director que hizo la peli de molengros y es bueno tiene tiene sus historias de amor y desamor de instituto y tal pero el background es que cuenta la historia de cómo se creó el tema de todo el tema del sancleo en la música el sancleo en la música que hacía coger discos de la moto por ejemplo discos de funky de los 70 y coger ese trocito estos cinco diez segundos que molaban que tenían gancho y que tenían tanto gancho que los podían repetir durante cinco minutos en una canción la canción volaba te puede parecer mejor te puede parecer peor pero la canción molaba tenía gancho y entonces la gente cantaba por encima muy bien la música de hoy en día se basa en eso pensad ahora en cualquier no quiero no quiero decir nombres pero en cualquier artista de mainstream ahora mismo y ya no sólo de música urbana ya no sólo de nuestro barcos y no se me ocurren muchísimos ejemplos por ejemplo yo me sé quiero decir os pongo doctor de diréis para no me gusta el hip hop bueno pues un productor tanto más que hijo pero que doctor loren hizo las mejores canciones de amy winehouse y amy winehouse que tiene que tenía una voz maravillosa eran producciones basadas en sampleos sampleos que molaban mucho el sample que hace coger un trocito pequeño crea trocitos pequeños de cosas que funcionan las va repitiendo son tan pequeñas y están también diseñadas que por mucho que las repitas siempre funcionan y tú lo que vas haciendo son pequeñas variaciones sobre eso eso lo que es la música hoy en día es lo que se está haciendo con el diseño de aplicaciones móviles que es exactamente lo mismo y que nos permite nos permite que la rosalía pueda estar en su mansión de miami mientras mientras hay un equipo enorme de gente construyendo diseñando sus canciones y además todas esas canciones todos esos pequeñas partes de esas canciones se miden con algoritmos es muy loco se actúa ahora mismo ya sabes una canción va a tener éxito a través de algoritmos se va creando el diseño de una aplicación se hace exactamente lo que se crea un átomo ahora no tendré nada luego se crea una molécula que es un conjunto de átomos todas estas moléculas crean un organismo y ese organismo se integra en un sistema vamos a explicarlo bien os acordáis de cuando se estaba enseñando aplicaciones marcadas con cuadraditos y cosas pues aquí también seguimos marcando cuadraditos esto son pequeñas porciones de las necesidades que nosotros tenemos en nuestra aplicación de acuerdo aquí tenemos un ejemplo muy guapo porque esto ni de coña haría 44 píxeles pero veis que estamos dejando un espacio muy grande para que no haya un clic accidental vale esto ahora me ha ido por las ramas pero pero aprovechando por encima que va a necesitar mi aplicación mi aplicación va a necesitar que diga los likes que tiene mi artículo los comentarios que tiene los esto no sé muy bien lo que es subidas no se va a compartir vale que haya subido en el ranking o lo que sea tiene que tener un titular grande pero veis que yo ya estoy marcando un espacio suficiente como para que me ocupe todo el ancho y seguramente si lo subiéramos un poco no es que habría hasta una tercera leña quiero tener al usuario vale entonces yo lo que hago es coger todos esos elementos y darles una jerarquía el titular y además tiene un elemento interesante este diseño el titular tiene una tipografía distinta que el resto tiene una tipografía como más periodística no como más de periódico de diario luego utilizamos sin abusar eso sin abusar pero utilizamos una tipografía para los otros elementos ya que lo utilizamos en negrita estamos haciendo distintos elementos por separado pequeñitos pero que funcionen muy bien que todos estén bien espaciados que todos estén bien cuadrados y tal porque porque todos estos pequeños a todos crean una manera una molécula esta molécula cuando la creamos y ya estamos convencidos que funciona forma parte de un organismo y os acordáis cuando os decía que si yo os viniera como diseñador y os dijera qué esa forma en la que vosotros mostráis preguntáis los datos de vuestra aplicación quiero que se enseñe de una manera de una manera distinta cada vez yo ahora quiero un scroll de artículos de periódico toda una reta y la hay un scroll infinito y qué hayan siete diseños distintos madre mía quedados no quedamos a menos que me digas no es que quiero marcar los patrocinados son los que los desean no lo que tenemos que ir es hacer partes comunes que funcionen por sí solas porque si funcionan por sí solas cuando las repetimos esto imaginaros ahora que se es que yo tendría ese bonito de aquí diría un repetir le cambio los textos de cambio las fotos y ya tendría esto vaya al final vuestra aplicación va a ser un va a seguir un patrón de pequeñas partes que se repiten pero esas pequeñas partes tenemos que tener en cuenta que estén bien organizados y entonces el conjunto será mucho más fácil que funcione y entonces cuando tenemos este organismo se integra en un sistema de la misma manera que esto tiene átomos moléculas etcétera tal esta parte también esto es un átomo esto es un átomo esto es un átomo y vamos juntando vale vais entendiendo un poco por dónde va el tema el concepto no es mucho más complejo de lo que vosotros utilizáis en desarrollo seguro que cuando habéis hecho tema de discos o tal también vais a por agrupando cosas de manera lógica y luego las vayas no